¡Por arriba, Buris! No, no se canse, Fancy, por favor, visitar. ¡Vámonos, vámonos! ¿Me estoy, Fancito? ¡Adiós! ¡Vámonos, vámonos! Sí, eso es verdad, lo acabaron de decir, Barra. Lo acabaron de decir. ¡Bien, Maxi! ¡Bien, Maxi! ¡Vamos arriba! ¡No, no! ¡Ay, qué lindo, qué lindo! ¡Vamos arriba! ¡Sí, bien! ¡Qué divino! ¿Recién lo dijeron, no? ¡Recién lo dijeron! Yo no me la iba a despertar. ¡Qué senero, este es despertador! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Ah, no, como la tuya, Santi! ¡No me la desprecié tampoco! ¡Respetable, respetable! ¡Respetable! ¡Bien! ¡Uh, qué linda! ¡Ya la acomodamos! ¡Ya la acomodamos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Uh! ¿Qué pasó, Santi? ¿Qué pasó? ¡Uh! ¡No, no! ¡No, no, muchachos! ¡No, no! ¡Baja la caña! ¡Baja la caña que no nací en los perros! ¡Baja la caña! ¡Bien abajo, bien abajo! ¡Qué linda que está! ¡No, no, no! ¡Ah, es otro vacón! ¡Es un vacón, eh, boludo! ¡Baja la caña! Maxi, ¿qué se siente, Maxi? ¡Bá, talú! ¿Qué se siente? ¡No! ¡Bá, talú! ¡Qué linda que está! ¡Que se canse, que se canse, que se canse! ¡No, está grande! ¡Está lindo, boludo! ¡Vamos, no más! ¡Vamos arriba, Maxi! ¡Vamos arriba, Maxi! ¡Vamos arriba, Maxi! ¡Otra vez! ¡El copo saca señuelo! ¡El copo saca señuelo solo! ¡Mirá, Maxi! ¡Es recomendable! ¡No, no! ¡Increíble, boludo! ¡Volviendo! ¡Mirá cómo me hace el tronco, loco! ¡Mirá ese tronco, loco! ¡Bien ahí! ¡Vamos arriba! Santi, ¿qué pasó? Santi, ¿qué pasó? ¡Enorme! ¡Por arriba, boludo! ¡No, que se canse, Santi! ¡Por favor, que se canse! ¡Que se canse! ¡No, que se canse! ¡Que se canse! ¡No! ¡Está tranquilo! ¡No! ¡Por favor! ¡No, no! ¡Para! ¡Mirá los cálculos! ¡Mirá los cálculos! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡Está gigante, hermano! Tranqui, 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 tranqui. ¡Paaaa! ¡Paaaa! ¿Vos la pinchaste adentro? ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Sí, sí, sí! ¡Tranqui, tranqui, tranqui! ¡No, no! ¡Paaaa! ¡Está gigante! Pará yo no le voy a poner el copo porque ya se hace como este negociero. Dejá que se canse. ¡No! ¡Qué torna vos! ¡No boludo! ¡Vai todavía! ¡Vai San Ramón carajo! ¡No! ¡Está sacada esa cara mira loco! ¡De otro lado! ¡No loco! ¡No! No la atoría igual, vamos a mojarla. Porque está bien clavada, si no yo se hubiera ido hace rato. Sí, sí, sí. Capaz trago todo el... Todo el señor. Estamos ahí. Y en la vía nos mandamos a volar. ¡Estás loco! ¡No! ¡No entra el copo! ¡No! Pará, pará. ¡Vamonos! 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 ¡Se soltó! ¡Vamonos! ¡No! 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 ¡Vamos a armar el campamento! ¡Vamonos! ¡No! 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 No, no, una vaca. Estás loco, muchacho. Mirá lo gorda que está. Vamos arriba, Santi. ¿Se fue el pasito? Ahí se fue. Felicitaciones, Santi. Vamos, vamos, vamos.